Muy buenos días, muchas gracias a la sección por esta invitación y a los moderadores. Les prometo intentar ceñirme al tiempo para que siga cayéndoles bien. Aunque es difícil porque el tema que se me ha asignado, lo cierto es que me apasiona y esa pasión te lleva a intentar aportar muchos datos, pero no sería una buena ponencia si os tuviera ahí preocupados con el tiempo, que ya vamos un poquito retrasados, tendré que cortarla, no me quedará más remedio. Le he titulado La vida después del estudio RELAI. Lo cierto es que tenemos ya una cierta experiencia clínica. Supongo que todos los que estamos aquí ya hemos utilizado David Catran u otro anticoagulante oral de los nuevos y ya tenemos nuestra impresión inicial. Nosotros, donde yo trabajaba en Galicia, abrazamos con intensidad esa nueva terapia porque por razones diversas los pacientes anticoagulados en nuestro medio no tenían bien su INR en muchos de los casos y tardaban a veces seis o siete meses en conseguir un INR adecuado para lograr una cardioversión. Podrían decir ustedes que mal lo hacíamos, pero lo cierto, sí, lo hacíamos mal, pero bueno, eso hizo con que abrazáramos con intensidad esta nueva estrategia y pensábamos que esto iba a ser un paraíso. Uy, menos mal que tenemos nuevos fármacos ya. Se acabó el sintrón, se acabaron los antivitamina K, pero lejos de que esto fuera un paraíso, empezaron los problemas. Ya nos encontramos con una cruda realidad que, pues, una de las primeras cosas fue encontrarse con un comité de dirección en la gerencia del hospital. Nos llamó porque un paciente al que habíamos prescrito, David Gatran, había ingresado por un hemorragia digestiva baja y 30 días después del ingreso, por complicaciones varias, un paciente anciano con varios problemas, pues había fallecido. O sea, que estábamos intentando asesinar a los pacientes y empezaron a haber estas reuniones desde medicina interna, desde hematología. Yo soy cardiólogo, como la mayoría de los que estamos aquí, que nos sorprendía y yo por defenderme lo que empecé a hacer fue coleccionar casos de pacientes que venían urgencias con hemorragias por huarfarina, bueno, más bien por acenocumarol. Pues la próxima vez que me llamen pongo este caso, que no me han llamado por este, como si hubiera más complicaciones. Está claro que esto es un anticoagulante y como anticoagulante se hace bien su tarea, pues causa hemorragias, es un mecanismo de defensa, como decía la doctora Navarro, y pues vamos a tener complicaciones hemorragicas y tendremos que saber cómo manejarlas. Hemos hecho una especie de cambio de paradigma. En la era huarfarina está claro que pensábamos algo diferente que la era de los nuevos anticoagulantes orales, o no. Antes decíamos que el tener que tener al paciente una vez al mes para un control era una desventaja y que esto tendríamos que acabar con ello. Ahora hemos visto que, oye, esto es que no tiene un estándar de monitorización, necesitamos monitorizar los pacientes. Lo que antes era una desventaja, ahora también sigue siendo una desventaja. Después decíamos que, uy, esto de empezar en sintrón es que la gente sangra con un anticoagulante, necesitamos un anticoagulante que no sangre. Hombre, a quien quieren engañar. Esto es incluso, en nuestra experiencia, fue, oye, ¿esto sangra más? ¿Es que estáis desangrando a los pacientes con este nuevo fármaco? Esto lo vamos a ver en siguientes diapositivas. Luego que si la huarfarina tiene muchísimas interacciones y después que la vigatran, pues también, oye, es que tiene varias interacciones. La dronedarona, que empezábamos a utilizar en la misma época, está prohibido. Incluso con la miudarona, el verapamil, que se utiliza bastante. Aparte de los otros que actúan en los mismos citocromos en el hígado, ¿no? Y después que con huarfarina, que la verdad es que antídoto, antídoto, como tal, no tenemos. No tenemos la vitamina K, que es lenta y para revertir, corríjame si estoy equivocado, o para revertir el efecto de los antivitamina K necesitas plasma fresco congelado, o mejor, complejo protrombínico, que es caro. ¿Qué ha pasado con los nuevos anticoagulantes? Ah, no tenemos antídoto, pues tampoco tenemos antídoto con los nuevos anticoagulantes. O sea que parece que cambiábamos de paradigma y estamos un poquito en las mismas y en algunos casos hasta peor. Lo primero es intentar revertir aquellos comentarios que me hicieron desde interna, hematología o gerencia. Oye, ¿estáis anticoagulando más pacientes? Y sí, yo también tenía esta impresión, sobre todo la publicación en el CHEST, del CHATS-VASC, que podríamos ampliar el espectro de pacientes en que tendríamos que anticoagular a aquellos que con CHATS-0 o incluso CHATS-1 previamente no se anticoagulaba. Esta es una publicación del año pasado, a finales del año pasado, de una de las revistas del Circulation, en que ve la tendencia en la prescripción de anticoagulantes orales en Estados Unidos desde el 2007 al 2011. Y esto es lo que ha pasado. Como veis en la parte alta de la curva, esta gráfica con puntitos, se ven los pacientes que se anticoagulan entre 2007 y 2011. Y aquí era, hasta aquí, pues con warfarina. Y a partir de aquí, del 2010, empieza a haber davigatran. Entonces, cada vez más se utiliza davigatran, cada vez menos se utiliza warfarina, pero el número de pacientes anticoagulados permanece siendo el mismo. Está habiendo en Estados Unidos una especie de switch, ¿no?, de cambio, en los pacientes anticoagulados con warfarina para pacientes anticoagulados con davigatran, pero no más pacientes anticoagulados de lo que se venía anticoagulando hasta ahora, por lo menos con base a este análisis. Luego, siempre nos preguntamos y siempre afirmamos que los pacientes del ensayo clínico no son los mismos que los pacientes en el mundo real. Nunca antes se había puesto tanto énfasis en la necesidad de registros, como el Garfield, Gloria, varios registros de inflación auricular, como cuando empezaron a haber nuevos anticoagulantes orales. Y es verdad, todos tenemos esa impresión de que los que metíamos en los ensayos clínicos eran los mejores, que no representaban claramente a nuestros pacientes de la consulta. Pues esta es una publicación buenísima, también del grupo de Gregory Leap, en el que se ve la representatividad, no sé si existe esa palabra, pero viene muy bien, del davigatran, apixaban y rivaloxaban, en los registros en el Reino Unido. Ya saben que ahí tienen bastante bien la estadística en este sentido. Y aquí veis en esta tabla, que está cortada, extraída del estudio, los criterios de inclusión para el RELAI, para el Aristotle y para el ROCKET. Y aquí tenéis los criterios de inclusión de los pacientes. Y por ir brevemente, ahí abajo, de esta población en el Reino Unido, vista básicamente por médicos de atención primaria, podrían haber sido incluidos en el ROCKET la mitad, 48%. Podrían haber sido incluidos en Aristóteles, 61%. Y podrían haber sido incluidos en el ensayo del RELAI, un 64%. O sea que más de la mitad de los pacientes vistos en atención primaria y con fibrilación auricular podrían ser candidatos. Yo de otra forma, 36% no serían candidatos al RELAI. O sea que esto da una idea de qué pacientes serían excluidos. Básicamente los criterios de exclusión, los más importantes, eran lo de la función renal. Bueno, por otro lado, ¿qué tenemos en el mundo real? Tenemos dos cosas. Registros y fármaco-vigilancia. Fármaco-vigilancia tenemos de la EMA, European Medicine Agency, que más o menos por estas fechas, el año pasado, nos decía que, con base a miles y decenas de miles de pacientes que ya se están anticoagulando con David Gatran, adelante, los pacientes tienen más o menos el mismo riesgo de lo que se había previsto en el ensayo RELAI, es decir, más o menos el mismo balance. ¿Qué dice la FDA? Adelante, los pacientes tienen más o menos el riesgo que había predicho el ensayo RELAI, o sea, ni más ni menos, es básicamente el mismo riesgo. La FDA lo hizo especialmente bien, a mi juicio, con un registro que se llama Mini Sentinela, en el que se ve en esta tabla, que es la tasa de hemorragia gastrointestinal, y el número de pacientes, 1,6 por 100.000 días de riesgo. Y esto es algo incluso superior en el caso de la warfarina. El hemorragia intracranial, tal y como se había visto en el RELAI, mucho mayor el riesgo con warfarina que con el David Gatran. Lo que pasa es que hubo muchísimos reportes, y todos hemos visto cartas de New England, diferentes revistas de hemorragias en relación con el David Gatran. Como dice el propio editorial de New England, esto parece que hubo un efecto de estimular. El hecho de tener el caso clínico bueno para que te lo acepten en una revista, te hace, pues, es muy atractivo. Oye, yo he tenido un caso, lo voy a publicar, soy de los primeros, pues, lo reportas. Nadie te va a publicar un caso de hemorragia por sintrón. Es decir, mire, ¿este qué me quiere contar? Entonces, hubo un efecto en los primeros meses de estímulo hacia la publicación que dio una impresión algo negativa, pero no es real. Este fármaco produce sangrados, pero no más que la warfarina. En el caso de hemorragia intracranial, incluso, algo menos. Vamos a ver qué es lo que dicen los registros. Esto no es exactamente un registro, esto es una continuación del ensayo RELAI. Lo llamaron RELAI-A-Bone. Entonces, de los mismos investigadores, lo que hicieron es, una vez terminado el RELAI, intentaron describir la eficacia y la seguridad a largo plazo de un tratamiento continuado con Dabigatran. Entonces, en este sentido, los pacientes que sobrevivieron y que recibían Dabigatran al final del estudio fueron seguidos en su centro participante y mantuvieron el enmascaramiento Dabigatran 110 o 150 en función de cómo ya tenían este tratamiento durante 2,3 años. Aquí se hace un análisis tanto en el fragmento, en el segmento en el tiempo después del RELAI, que es el RELAI-A-Bone, y también se hace el análisis de todo el tiempo de seguimiento, que da bastante más, digamos, robustez al análisis. Estos son los pacientes. En el RELAI había 6.000 en cada grupo y, al final, reclutados en RELAI-A-Bone, entraron un poquito menos que la mitad, o sea, 3.000 en cada grupo. Esta diapositiva pertenece al ensayo RELAI. O sea, que en el ensayo clínico, en comparación con Warfarina, es para que tengamos aquí una referencia. El riesgo de Dabigatran 110 de hemorragias mayores era 2,7, el riesgo relativo con Dabigatran 150 era de 3,11 y con Warfarina 3,36. ¿Qué pasó después del RELAI con los pacientes que siguieron con Dabigatran? Que el riesgo de hemorragias mayores en pacientes con Dabigatran 150 es de 2,5% año y el riesgo con Dabigatran 110 es de 2,13% año. Y esto es todo el periodo de seguimiento, es decir, no pasó nada. Es decir, el mismo riesgo. Básicamente van siguiendo la misma curva. Nada sorprendente en cuanto a hemorragias mayores. O sea, los pacientes no pasan a sangrar una vez que termine el ensayo. Con respecto a las hemorragias intracraniales, o en concreto las hemorragias intracerebrales, también se mantiene la misma curva. Aquí obviamente no tengo la curva de la Warfarina, porque la Warfarina se había dejado de analizar en este momento en el RELAI-ABLE. En cuanto al ictus, en el RELAI, esto es la diapositiva del RELAI, 1,5 con 110, 1,1 con 150. En el RELAI-ABLE las cifras son de 1,05 en 110 y 0,9 en 150. Básicamente sigue habiendo un efecto protector con la administración del Davigatran. Y en cuanto a mortalidad total, también muy parecido, o sea, casi incluso un poco menos del que se había observado en el ensayo RELAI, probablemente porque ya después del ensayo, los investigadores ya seleccionaban aquellos pacientes mejores para este tratamiento. Ahora os voy a resumir dos o tres datos de, digamos, mundo real, el mundo de grandes registros. El primero de ellos viene, curiosamente a mi juicio, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que tiene todo controlado informáticamente. Entonces, aquí cogieron todos los que tenían al menos una prescripción entre 2011 y 2012, que reunían los siguientes criterios, es decir, Davigatran o Varfarina, y que tenían un cuidado, digamos, un año antes de iniciar el tratamiento, para que pudieras tener el diagnóstico de fibrilación auricular y que tuvieran después un seguimiento. Entonces, de aquí sacan que había gente que utilizaba Davigatran con todos los criterios, en torno a 20.000, y gente que utilizaba Varfarina con todos los criterios, en torno a 31.000. O sea, aquí vienen más o menos 31.000 individuos frente a casi 15.000 con Davigatran. Esa tabla es un poco confusa, pero yo obviamente no quería que la leyeras, porque puede que sea imposible, pero es que esta población de Davigatran nada tiene que ver con esta población de Varfarina. Son totalmente diferentes en características de riesgo. Esto no es un ensayo clínico, esto es mundo real. Entonces, donde tenemos que mirar es lo que mejor podemos hacer, es ajustar para las varias variables que son diferentes entre los estudios. Y en ese ajuste, en ese multivariado, ¿qué es lo que encontramos? Que, con respecto a hemorragia gastrointestinal, el Davigatran es un poquito peor, 1,5. Ya lo sabíamos. Un poquito peor para hemorragia gastrointestinal. Con respecto a infarto de miocardio, el Davigatran es francamente mejor que la Varfarina. ¿Os sorprende? Antes, incluso en la tabla de la doctora Navarro, oye, cuidado, si el enfermo tiene un síndrome coronario agudo. Estos datos del RELAI, en el propio RELAI, en el Circulation, un año después, cayeron por tierra de que si el Davigatran da más infartos, y los registros, este y el registro danés que voy a exponer a continuación, lo he hecho ya directamente por tierra. El Davigatran no aumenta las trombosis de las coronarias. Eso ni tenía el sentido biológico, ni se ve en los estudios del mundo real. Esto ya es un dato a tener en cuenta. Valga, por favor, las limitaciones de que no es necesario clínico, es un registro. Ajuste, multivariado, todo lo que quieran, robustez estadística, pero es un registro. Con la hemorragia intracranial, menos de la mitad que con Varfarina. Esto nos sorprende, ya lo sabíamos, es consistente en diferentes ensayos con nuevos anticoagulantes. Y con respecto al ictus, lo mismo. Esto no reduce más el ictus que una buena Varfarina bien controlada. Reduce lo mismo. Con menos hemorragias intracraniales, con algo más de hemorragias digestivas, y comparece incluso menos infartos de miocardio. Otro registro grande es el registro danés. Este registro se ha publicado este mes en el JAK y ofrece datos también interesantes. Lo que han hecho, con esa enorme base de datos que tienen, es comparar uno o dos, propensity matched, el de Avigatran con la Varfarina. Y van a evaluar objetivos de eficacia y de seguridad. Yo he transcrito aquí la tabla porque no se leía bien, y espero que se lea bien en este caso. Aquí tenemos las comparaciones ajustadas de Varfarina 110, perdón, de Avigatran 110 con Varfarina, y de Avigatran 150 con Varfarina, para el ictus, para la muerte, para el infarto de miocardio, para el sangrado mayor y para hemorragia gastrointestinal. Nos vamos a la HASDA Retio, la HR. Ictus, igual. Igual, puede que un poco mejor para el caso del 150, pero aquí abajo ajustado, 0,15, igual. Mortalidad, parece que un poco mejor para el de Avigatran. Infarto de miocardio, roza, 0,06, mejor para el de Avigatran. Por lo menos da una cierta tranquilidad. Hemorragia mayor, igual. Y la hemorragia gastrointestinal, no hay diferencias estadísticamente significativas, con una tendencia a ser algo mejor la Varfarina. O sea, que básicamente lo que ya había dicho el registro este americano. A ver cómo voy de tiempo. Y en esta tabla se veían un poco las diferencias por subgrupos, pero es redundante y no quiero pasarme del tiempo. Hay más datos. Tenemos datos desde Alemania, pero son muy poquitos pacientes, muy poquitos, son 200. Es de un único hospital. Y con este dato yo solo quiero dejar un mensaje, que es que un 25% de los pacientes que empezaban un anticoagulante, empezaban el de Avigatran, retiraban el de Avigatran a lo largo del seguimiento. Y es un tema que me preocupa bastante, y yo creo que a ustedes también, que es la adherencia. O sea, ¿cuántos de los pacientes que empezamos el tratamiento anticoagulante van a seguir, al cabo de un año, con el tratamiento anticoagulante? Da un poco igual si tú cambias de un anticoagulante bueno para otro, por efectos, por ejemplo, de intolerancia gástrica. Pero es más preocupante cuando un enfermo de riesgo deja de anticoagularse por poca insistencia de su médico, por desistencia de su familia, yo qué sé. Aquí hay datos de Hong Kong, yo los voy a pasar, y simplemente a efectos de tiempo, me voy a las conclusiones, que es que los datos tanto de las agencias reguladoras y los registros en el mundo real sugieren que los resultados obtenidos en el ensayo RELAI son extrapolables a la práctica clínica y que tenemos poco analizado de momento lo que es la adherencia al tratamiento, requiere un análisis más profundo y de registros que están en marcha y que ya vamos a tener conocimiento en los próximos meses y en los próximos años. Muchas gracias.